Hola a todos, soy Alberto y en este vídeo os traigo una cúpula que nos permitirá obtener fotos mitad dentro del agua y mitad fuera del agua sin reflejos y dándonos la opción de poder cambiar el modo que estamos utilizando o incluso apagar o entender nuestra cámara sin necesidad de salir del agua. El nuevo DOM de Freeway. Cuando adquirimos nuestra cúpula nos viene dentro de una funda rígida para poder transportar nuestro accesorio sin que este se estropee. Además también nos viene con un pequeño paño suave para poder limpiar el cristal antes de cada uso. Hay que decir que cuando lo compramos no nos viene ninguna carcasa para poder meter nuestra cámara GoPro, ya que con este accesorio podemos poner la carcasa que nosotros queramos siempre y cuando sea compatible con la medida estándar de GoPro. Para utilizarla solo tendremos que colocar la cúpula boca abajo en el compartimento de la funda, siempre asegurándonos que no hayan textos de arena, piedrecitas o algo que pueda rayar el cristal. Una vez la tengamos desenroscaremos el tornillo de la parte superior. Cuando la hayamos afojado podremos quitar la pieza que aguantará nuestra cámara. Una vez la tengamos fuera quitaremos el protector de goma, cogeremos nuestra cámara y encajaremos la lente en el orificio de la cúpula. Una vez hecho esto, apretaremos un poco y colocaremos la pieza que aguantará nuestra cámara. Enroscaremos el tornillo y listo. Ahora solo nos quedaría colocar el accesorio que quisiéramos para manipularla. Una boya, un monopod o incluso un gatillo. Las características más importantes de esta cúpula son las siguientes. La primera de todas es que está fabricada sin tornillos, después veremos por qué esto es importante. También dispone de una palanca para cambiar el modo de disparo y de una pequeña ventana para la LCD de nuestra GoPro. Tiene un tamaño de unos 18 centímetros y debido a la forma del cristal está pensada para que no afecten en gran medida las olas a nuestras imágenes, ya que es más plana que muchas de las que hay en el mercado. Gracias a la resistencia de los materiales con los que está fabricada la cúpula, la podremos sumergir hasta 30 metros. Y si se nos escapa, no habría ningún problema, ya que debido al aire que hay en su interior, ésta flotará por sí sola. El verano pasado compré esta otra cúpula por internet, que es muy similar a la mayoría de cúpulas que hay en el mercado. Y comparándola con la nueva que ha sacado Freewell, vemos que ésta tiene muchas mejoras que desconocía y que ahora os explicaré. La primera diferencia es que la de Freewell nos da la opción de poder utilizar nuestra propia carcasa. Si comparamos con mi antigua cúpula, vemos que estábamos obligados a utilizar la carcasa que venía con ella, ya que estaba pegada con pegamento. De modo que el hecho de utilizar nuestra propia carcasa nos dará más tranquilidad y algunas ventajas que ahora veremos. Otra diferencia, y como ya hemos dicho, es que está fabricada sin tornillos. Esto quiere decir que a la hora de utilizarla no obtendremos reflejos en nuestras imágenes. Si la comparamos con la otra cúpula, vemos que ésta sí que tiene tornillos y placas entre el cristal y el fondo del accesorio. Y lo que me pasaba es que después de haber hecho un montón de vídeos y fotos, llegaba a casa y me encontraba con la cúpula de Freewell. Con la cúpula de Freewell no pasa, ya que como hemos dicho, está fabricada para que no existan reflejos en las imágenes obtenidas. Os dejo una comparativa para que lo veáis mejor. Otra mejora es el hecho de poder accionar el botón de modo de nuestra cámara gracias a la palanca que hemos comentado anteriormente. Muchas de las cúpulas que venden en el mercado nos vienen con la carcasa integrada, de modo que sería imposible accionar este botón. Es decir, que no podríamos ni cambiar de modo, ni apagar ni encender nuestra cámara para ahorrar batería si estamos dentro del agua. Con la cúpula de Freewell sí que podremos gracias a la palanca de la que hemos hablado. Nos permitirá cambiar el modo de disparo de nuestra cámara sin necesidad de extraerla de la carcasa, de modo que podremos hacerlo incluso debajo del agua. Además, como ya hemos visto antes, dispone de una pequeña ventana para que podamos ver el modo en el que estamos, las características del modo que hemos elegido, lo que nos queda de batería y todo lo que necesitemos. Por último, al disponer de un espacio entre la carcasa y la propia cúpula, tendremos la opción de colocar el gatillo Pistol Trigger Adapter, también de Freewell, hecho que nos dará mucha más precisión y estabilidad a la hora de obtener vuestras fotos y vídeos. Os dejo en las tarjetas el vídeo sobre este accesorio por si queréis ver todas las posibilidades que tienen. El accesorio está diseñado para ser utilizado con las carcasas de la Hero 4 y la 3 Plus. Es decir, que si nosotros tenemos una carcasa de este tamaño y forma, podremos utilizarlo sin ningún problema. Si no es así, puede ser que nuestra cámara no encaje o incluso que perdamos alguna opción que nos da este accesorio, como ver la pantalla LCD o accionar el botón de modo. Bueno, pues eso es todo sobre la cúpula o DOM de Freewell. Os dejo en la info del vídeo un enlace a su página web por si queréis echarle un vistazo a todos los accesorios que ellos tienen y uno directo al accesorio por si necesitáis más información. Nada más, como siempre os digo, cualquier duda o pregunta que tengáis me la podéis dejar en los comentarios y yo os responderé encantado. Eso es todo, si os ha gustado, si os ha servido, like favoritos y suscribiros a mi canal.